¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. El mejor estilo del mariachi juvenil Primera Clase. Por ahí viene Gavilán, por ahí viene ella volando. Por ahí viene Gavilán, por ahí viene ella volando. Por ahí viene Gavilán, por ahí viene ella volando. Pollitas anda buscando. Ay, 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 chinita, qué bonito Gavilán. Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar. Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar. El aplauso bien bonito que se escuche. Para ti, hermosa, un regalo muy especial de parte de tu papá, de tus tíos, con mucho cariño para ti, de esta momila que te acompaña en esta hermosa noche, por supuesto. Y en ese momento vamos a cantar el Happy Verde, bien bonito que se escuche. Con la palma, 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 pa, 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 pa Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas otros, que la vida te bendiga y que cumplas todos los años, que cumplas todos los años. Petición de mamá, petición de mamá, petición de papá, petición de mamá, petición de papá, mil felicitaciones, que estás muchos más, que la Virgen te pide, que te pide bastante, porque yo en el planeta, también te cogeré, mil felicitaciones, que tú te lo harás otra vez. ¡El aplauso, sí señor, que se escuche! Bueno, y de ese momento, terminando el día, terminó este bello regalo que te hace esta hermosa familia, pues vamos a escuchar tus bonitas palabras, de cómo te pareció el día, qué tal este bello regalo, y la escuchamos fuerte, el aplauso para ella. Bueno, que le doy muchas gracias a mi papá otra vez, y a mis tíos, porque yo soñaba con esto, soñaba con tener mis cosas, soñaba con tener todo, gracias a todos, y ya. ¡Bravo! Alguno terminando esta hermosa noche, que no haya hablado de pronto, por supuesto, puede pasar, de los que no han pasado, expresar las bonitas palabras, porque no, ¿cierto? ¡Mantavir! ¡Eso, que él quiere hablar! ¡Mantavir! ¡Topeza y suave! ¡Mantavir! ¿Quién me dijo? ¿Qué le hizo? ¡El tío Juan Tamir! ¿Quién Juan Tamir? ¡Ah, sí, ese sí, no es! ¡Puede Juan Tamir, espérame, espérame! ¡Que dice, estaba en una de bisexto del rato y que no se lo ha pasado! Bueno, este día, quiero decirme un feliz cumpleaños, porque te la quiero demasiado, que este pequeño detalle que le estamos dando el día de hoy, entre todos mis hermanos, su papá es con mucho cariño y es con de verdad con toda la parte del mundo y que recuerde que siempre la amamos siempre siempre y bueno para que no se nos olvide de pronto vamos a ir con una fotito de una vez con el mariachi eso de una vez ya que todavía tienes la cara de sorprendida de alegre por supuesto como dice es mi niña bonita con su carita ferrosa es mi niña bonita que la vía más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita un aplauso para ella por favor que se escuche continuamos con lindas canciones para ti con todo el amor del mundo y bueno un abrazo y un beso nunca está de más así que los que quieran pasar a darle un abrazo y un besito bienvenido bueno eso pero repítalo repítalo hombre pero tiene mucho cariño eso como lo quiere muy para mí edigencia el hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño el cielo ha llegado a ser destinado lo más para mi Y, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con mi voz juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para ti. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con mi voz juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, no puedo gritarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para ti. El aplauso para ella, sí señor. Y continuamos con este bello homenaje, si me le regarán una sillita para ella en la mitad, mucho mejor, gracias. Y dígame, ¿se merece o no se merece el homenaje? Es lo que sí, claro. Y sabes una cosa, tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras, ni besos, ni mafrosas. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón lo empieza a dar, sabes una cosa. Te quiero niña hermosa, te quiero niña hermosa, te entrego en una rosa, la realidad, que no me puede quedar. Doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo, y le cuento a las extrañas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Y si sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás leto, sabes una cosa, sabes una cosa. Y el aplauso bonito, querida familia, que se escuche. Seguimos de bonitas canciones escogidas para ti, porque tú eres una mágica princesa para toda tu familia, y te aman con todo el corazón. Los que quieran pasar a darle una casa, un besito bien bonito ya para finalizar la noche. Los que faltaron, los que faltaron. La rambón. ¡Me vienen! Tengo una excusa en mi mujer, para recortar mi niña, de mi casa regresar. Es una mágica princesa, con pijama y con trenzas, que juega a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con sol una sonrisa, puede todo conseguir. De mi corazón se ahogó en todo año, y me alegra la existencia, con solo ella pensar. Entre el gimnasio y la pared, vas creciendo muy deprisa. Desde el gimnasio y la pared, vas creciendo muy despacio, con solo ella pensar. Te quisieran detener, pero un día te irás de casa, y entre tus cosas llevarás un pedazo de su vida, Que jamás regresará Mientras tanto quieren darte tantas cosas Quieren darte tanto amor, tanta atención Y enseñarte cada día tu importancia y tu valor Quieren cuidarte el corazón Tu familia te quisiera detener Ese aplauso bonito para esta hermosa princesa en esta fecha tan especial Y seguimos de repertorio bonito, estos son los 15 años de Shoney Rivera Claro que sí nos acompañan con las palmas Palmas, palmas Hoy es un lindo día Bella especial pa' ti Cumples 15 años mi niña Que los compras mi feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a esos papitos Porque me vieron crecer Que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña Palma, palma, palma Yo te agradezco al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te agradezco al nacer Te agradezco al nacer Tus juegos tu niñez Pebre fe era bastante ansiosa Tú ya querías crecer Más fuerte, más rápido Más fuerte, más rápido Vamos, vamos, vamos Todos dicen Ay, ¡chave-tá! No, ya no se llama Chave-tá ¿Cómo se llama ella? ¡Tatiana! ¡Ay! ¡Tatiana! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien! Ya sabré que no me quieres, ya sabré que no me quieres, gracias. ¡A la mesa! ¡Bien! Todos dicen, ¡Ay! ¡Tatiana! Tatiana, Tatiana, Tatiana Es el nombre que yo llevo ¡Oh, oh, 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 oh! Damas y compañeros, en este momento me van a regalar un práctico de espacio, un poquitico, sí señor Porque los siguientes pasitos que haga el mariachi Tú, hermosa, te los vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros Bueno, este es el primero y más fácil Es más, hasta él se lo sabe, ¿cierto? Mejor dicho ¡Tupimos! ¡Y con dos, tres! ¡Mariachi, primera clase! ¡Cuál es, cuál es! ¡Es que esas preguntas que yo hago, cierto mejor dicho! ¡No bailan ni! ¡Y el siguiente se lo aprenden las damas! ¡No fuimos! ¡Y un, dos, tres! ¡Mariachi, primera clase! ¡Que lo baila el perro! ¡Que lo baila el lado! 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 ¡Porque vienes a bailar con nosotros! ¡Eso! ¡No, no! ¡Pero lo que ya no viene sola! ¡Y sacas a cuatro mujeres! ¡Cuatro amigas que vengas a bailar! ¡Eso! ¡Tú vienes! ¡¿Quién más viene?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡¿Quién?! ¡Venga, venga! ¿Dónde están las otras tres? Venga, venga, venga Sí, sí, sí Venga, venga Bueno, tranquila, mi amor No pasa nada, tranquila Déjese querer, déjese querer Déjese querer Bueno, ¿dónde están las otras? Si no pasas porque no la quiere No digas eso Si no pasas porque... Véale esa carita Véale esa carita Eso, así me gusta Cooperar Tranquila, no se preocupe que va a ser lo más A ver, ¿y dónde está la otra? ¿Quién dijo una voluntaria? ¿Quién dijo yo? Eso, así me gusta Bueno, hermosa, me vas a elegir A uno de esos mariachis para bailar El que tú quieras, el que quieras El que tú quieras A ver Te estoy maldito, ¿verdad? No, fíjate ¿Cuál es tu mariachis para bailar? ¿Cuál es tu mariachis para bailar? ¡Tan! ¡Eres el mariachis para bailar! Venga para acá Por favor, cuisocito que es el papa y el celoso Y ustedes cuatro La última que me escoja mariachi La última que me escoja mariachi Tiene penitencia ¡A la una! A las dos A las dos A las tres Su merce también Vaya le regalo Eso Pero ¿por qué está así, mi amor? Vea, yo le regalo ese que está por allá Pero ¿qué pasó? Bueno, yo la llevo la manito Eso Está en red timid Así esta noche Bueno, la última La última que escoja mariachi Tiene penitencia en la mitad La que vemos de par Se la molestamos un rato ¡A la una! A las dos Y a las tres ¡Háganle! 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 A ver ese vaya Así me gusta A ver eso así Te regalo ese que está por allá El del instrumento grandotote Para ti Y tú vienes conmigo Para tomar el mariachi De la cintura Por detrás Así como el niño Oxxo ¡No, pimo! ¡No, pimo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, pimo! He prendido la fiesta Esta noche ¡Yo creo que hundreds de matrimientos Están a hacer ¡Mitivos! ¡Listos! Ahora Estoy listo Ahora pasa adelante Mirando el mariachi A los ojos Por favor Eso mirándonos en sus ojos picamente con las manos en la cintura cintura, cintura, cintura y van a imitar esciertamente a la playa del mariachi listo quien sabe, quien sabe primo, primo, dos, tres mariachi, primero en clase que lo baile el perro que lo baile el lado que lo baile el bogao el bogao del perro que lo baile el lado que lo baile el bogao que lo baile el bogao pa, 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 un lado días y en mis noches cuando duermo me despierto y en mis sueños secundernos yo te digo ¡Uy! a mí me viene como si rielos y yo quería pasar no, pero todavía no se vayan déjense querer que eso no duele días y en mis días y en mis noches cuando duermo me despierto y en mis sueños yo te digo ¡Uy! un abrazo bien bonito Si señor, con mucho cariño Y bueno, damas y compañeros Ahí no acaban las sorpresas Por ser la mejor, la más hermosa También te vamos a regalar un mariachi El que tú quieras Pa' que te ayude a hacer tareas A lavar la brusa Mentiras mi amor, aquí está Con mucho cariño, ahí te lo trae a él Eso Y el besito del mariachi también Vamos y caballeros, de esta manera Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad No sin antes informarles que ahora en el mariachi Estamos implementando un nuevo y novedoso Sistema de boticos instantáneos Por un valor adicional, de pronto si alguno se encuentran interesados Nos pueden preguntar a la salida, no se preocupen Hermosa la fotografía Y ahora sí, de esta manera se despide el mariachi Hasta una próxima oportunidad Y chao, chao, un aplauso para el mariachi La abuelita que le encargué todo bien Por aquí me están pidiendo una ñapita Está bien, está bien Está bien Oiga, si estoy de nosotros A ver, pero vamos a ir con Una bonita canción Para mi hermano Una canción de cumpleaños para él ¿Cómo se llama? Juan David ¿Es el menor o el...? ¿Es el menor o el...? Lo último que he hecho mi cosa Claro decimos Y esta canción se la cantamos todos las mañanitas bien cantadas Sí señor ¿Es el menor o el...? ¡Ajua! ¡Ajua! Eso, pero sí vale un hombre Víjale ¿Qué año hermano? 18 años de edad, imagínese el hombre ¡Ajua! 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 Hoy puedo orbecer Ya de tu sarco Te pedimos a cantar Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron Todas las niñas Y en la fila del bautismo Con dolor Los ruiseñores Llevo pie apareciendo Y a luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que Ya amaneció Un aplauso bien marico Vamos a caballeros de esta mañana Nos vivimos La Diego Primera Clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Te venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar